Tengo muchas cosas de las que hablaros y en general tengo que irme pues un poco haciendo la idea de que tengo que hablaros de ellas. Porque las quiero tener en el canal, porque me apetece tener estas videoreseñas que si la gente un día quiere buscar información sobre la tetralogía de Dolce y de Morir, que tenga pues un vídeo donde alguien hable de ello. Me gusta, me gusta que eso esté en mi canal y por eso hago estas videoreseñas. Valoro mucho que dejéis vuestras opiniones, cosas que hayáis leído, que no, porque os gustaron, porque os dejaron de gustar en estos vídeos. Un vídeo donde hablaba de Malaz, del libro de los caídos. Me dejasteis un comentario en el que os molaría hacer, o sea, tener reseñas de cada uno de los libros, cada vídeo de cada libro independientemente. Eso está muy bien, pero yo creo que a la hora de empezar a leer Malaz, el libro de los caídos, hace falta un poco más. Así que este vídeo es para hablaros de todas esas nociones previas a la lectura de esta saga. Así que vamos a empezar. Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy quería hablaros de Malaz, el libro de los caídos. Malaz es una saga que yo no me había planteado nunca. Había habido momentos en los que había distinguido de algún video, había visto algo sobre ellas y había dicho parece muy interesante, pero tiene muchos libros, vaya lío, cuántas cosas, o sea, quizás esta saga no es para mí. Y la había descartado. Y luego además está el hecho de que no es cierto que se puedan encontrar los libros en español. La primera vez que yo vi Malaz, el libro de los caídos, tenía unas portadas. Intentaré dejaros imagen por aquí para que sepáis de qué estoy hablando. De toda la primera edición que se lanzó en español, las lanzó el sello de la época que era Factoría de Ideas. Tradujo más de la mitad de la saga por razones X, la editorial cerró y se dejaron de producir estas novelas en español. Hace un año y medio, el sello Nova de Ediciones B, ahora The Penguin Random House, decidió editar estas novelas en español. Con ediciones que son las que yo os he estado enseñando hasta ahora, con su tapa dura, sobrecubierta unas preciosas y estupendas portadas de Maxi Monetti, que es también el autor de las portadas de Brandon Sanderson, que son preciosas, al igual que esas están todas muy bien conjugadas con la historia. Me parecieron preciosas, estupendas, me llamaron la atención y además me brindaron la oportunidad de leerlos. Entonces yo empecé a leer Los Jardines de la Luna, pero sí que recuerdo cómo descubrí la saga. Y fue a través de esa burbuja de hype que se creó cuando se anunció la publicación de esta reedición de las novelas. La editorial tuvo el timo de satisfacer no solamente a los nuevos lectores que quisieran adentrarse en leer Malacetito de los Caídos y no tuvieran la seguridad de que se fuera a publicar, publicando la última parte consecutiva que a los lectores que ya habían empezado la saga en un primer momento con Factoría de Ideas, les faltaba por leer. Y ha empezado a tener esas dos líneas temporales cubiertas. Por una parte continuando con la publicación de la saga y por otra parte empezando desde cero. Como os decía antes, yo ya había visto Malacetito de los Caídos con esas portadas oscuras, esas portadas terriblemente irreversadas que quizá no encajaban mucho conmigo, sobre todo por aquella época. Además estaba en una sección de descatalogados. Entonces buscando información de la saga me sentí como un poco despojada de esperanza. Así que decidí que no era para mí, sobre todo en aquel momento. Entonces ahora al rendernos esta nueva oportunidad de leer esta saga, ya me había llamado la atención antes. O sea que sabía que al igual que cuando leí la primera ley, seguramente iba a disfrutar de las novelas muchísimo. O como cuando leí La gracia de los reyes de Ken Liu, que son novelas que voy a disfrutar más allá simplemente de la lectura. Porque tienen mucho trasfondo y son novelas que luego llegan muchísimo al lector. Pero también tenía la sensación de que son novelas muy densas y yo estoy acostumbrando a leer novelas rápidas, ágiles, que pueda comentar, que me guste comentar con vosotros, con la gente en Instagram, porque allí nos puede el hype. Pero sobre todo nos pueden las historias que llaman la atención, que son novelas muy ágiles, como muy candentes en el momento y que de verdad hacen que la gente y masa nos unamos en ese candor, en ese grito. Esas novelas son arengas, entonces esas novelas nos molan mucho. Yo estoy acostumbrando a leer ese tipo de novelas y quizá Malaz no era el tipo de novela exacto que yo estaba buscando. Y también además estaba entrando un poco más en las novelas de Chena Mevill y me quería meter en ellas. Pero no estaba segura porque Mevill, de verdad, cuando he estado buscando un London, por ejemplo, para meterme un poco más en la narrativa de Mevill, que tiene una sutileza por la que hay que tener un poco de dedicación. Porque si no es como leer por leer, o sea, leer del periódico. Quizá no era el momento y al final dije Malaz está aquí, la verdad es que me están hablando muy bien de él. Desde Twitter, la gente que está hablando del tema, ya conoce las novelas, por lo tanto saben de lo que están hablando. Saben que tiene ahí una base de fandom asegurada y además también saben que van a traer a más gente que quiera conocer ese tipo de cosas. Y además había terminado con Abercrombie, que tiene dos novelas dentro del mundo de la primera ley, la saga de la primera ley, que no he leído y al final no puedo leer, pero tampoco me ha terminado de motivar tanto. Así que, estaba buscando ese tipo de novela de fantasía que me molara. Sanderson, lo siento mucho, en el Archivo de las Tormentas, pero lleva tres libros de diez o doce. Malaz se convirtió en una de las primeras opciones para meterme en una saga un poco más densa, un poco más larga y que me llamaba la atención. Una de las primeras ideas que me gustó escuchar de esta saga fue que el mundo está muy bien construido. Que hay muchísimas razas, que hay muchísima mitología, que hay muchísimos elementos que de verdad terminan haciendo que te explote la mente. Efectivamente, todo eso lo hay. Pero yo lo primero que hice cuando leí por primera vez Los Jardines de la Luna fue leer el prólogo del autor. Porque había leído ya tantas cosas que yo ya necesitaba tener como una base firme sobre la que apoyarme para empezar esta lectura. Y terminé leyendo el prólogo del autor y me quedé con la sensación de estoy conforme. Y me has dicho que me ibas a ofrecer, me has dicho cuáles son tus intenciones, también me has dicho que no voy a saber por dónde me vienen los palos y que eso es parte de tu estrategia. También me has dicho cosas como que voy a encontrarme con un montón de elementos que están muy dentro de cosas que a mí me gustan. Muy dentro del juego de rol, de los juegos de rol online, que a mí me mola muchísimo, que yo estuve muchísimos años jugando a World of Warcraft, pero hasta la médula yo comía lore. Entonces yo estaba buscando algo que me remontara a esos momentos sin tener que leerme las novelas de Golden. Malaz el libro de los caídos y todas esas historias que envuelven o que giran en torno a esta saga están ambientadas y están basadas en un mundo que crearon los autores con intención de producir sus juegos de rol. Y luego a partir de ahí ya fueron creando y fueron haciendo y fueron desarrollándose las historias como Malaz el libro de los caídos, que es como la columna vertebral de todas estas novelas y todas esas historias. Toda esa base y todo ese tipo de diferentes mezclas de culturas, de razas, de choques bélicos y a la vez estratégicos y pequeñas escalamufas. Bueno, un montón de detalles que luego se han ido viendo reflejados en las novelas que realmente sí que me ha dado lo que yo estaba buscando. Ese tipo de detalles me convencieron, así que yo empecé Los jardines de la luna. No sabía muy bien por dónde iban las tornas hasta que de repente me di cuenta de cuál es la estructura, cuál es el esquema. La primera novela me pareció un absoluto caos, pero a grandes rasgos había conocido a varios grupos de personajes muy icónicos, muy concretos. Y también no terminaba de ser consciente de que Steve Ferguson no solamente quería mantener a un tipo de lector habituado a la novela de fantasía, de fantasía convencional que tiene los distintos esquemas básicos, por ejemplo Señor de los Anillos, pues ese tipo de fantasías que son como muy icónicas, no solamente se centraba en dar a ese tipo de lector habituado a ese tipo de esquemas, pues una lectura dentro de lo que cabe esperada, sino que además se centraba también en diferentes focos que hacían que en combinación entre todos esos tipos de esquemas, todas esas líneas estructurales de trama diferentes que se iban desarrollando de forma simultánea, hacían un conjunto, una trama global para esta novela que conformaban un algo argumental mucho más complejo, de tal forma que diferentes tipos de lectores se iban a congregar dentro de una novela. Por lo tanto no lees un solo libro de Malaz el libro de los caídos, lees muchos libros dentro de un libro de Malaz el libro de los caídos. Estás absorbiendo diferentes historias de forma simultánea y es lo que le suma muchísima complejidad a la lectura de estas novelas. Son historias que bien pueden tener un hilo conductor similar pero están en puntos muy diferentes de desarrollo. Malaz en total se compone de unas 20 novelas. A raíz de la información que he ido recabando son 20 novelas entre las escritas por Esselmott y las escritas por Steve Erickson. Las escritas por Steve Erickson componen lo que es la columna principal de la historia de Malaz el libro de los caídos. Luego hay otras trilogías y libros sueltos que van componiendo historias de trasfondo o que van dándole un poco más de cuerpo a la ya de por sí robusta historia de Malaz. Todo está aumentado de una forma u otra dentro del mismo entorno, del mismo concepto, pero van agrandando el mundo y dando diferentes nociones de diferentes personajes, de diferentes contextos en los que se van planteando estas historias. Además vamos descubriendo pequeños matices de las novelas. Una de las cosas que caracteriza las novelas del libro de los caídos es que no te cuenta todos los detalles porque no necesitas saber todos los detalles, solo necesitas saber lo que es necesario conocer para que entiendas esta parte de la historia. Y luego ya vamos a ir agrandando el mundo. Si bien Esselmott ha escrito numerosas novelas dentro del mundo de Malaz, de este escenario, no están tan bien consideradas como las novelas de Erickson. Supongo que porque a grosso modo están configuradas de tal forma que son focos mucho más concretos, son tramas mucho más escuetas, añaden mucho más al mundo y no son necesarias para conocer a grosso modo la historia del libro de los caídos. Historias aparte, pequeñas trilogías, pues tienen sus propias tramas y sus propias intrigas y aunque vamos conociendo personajes sí que tienen su relevancia en el conjunto del mundo del libro de los caídos. En general hasta ahora parece que no tiene pinta de que vayan a llegar a España, así que para ir a conocer las historias de Esselmott tendríamos que irnos a leerlo en inglés. Una de las principales barreras, a menos que tengáis un nivel de inglés y tengáis esa confianza, yo por ejemplo personalmente no la tengo, hasta las novelas de High Fantasy que he leído en inglés, la verdad es que no las he disfrutado como habría disfrutado de ellas habiendo las leído en español, del que puedo extraer muchos matices que no puedo extraer en inglés. Esas historias tampoco están concebidas de tal modo que sea necesario leerlas, así que entre que son novelas que tienen un carácter un poco más distendido, que son novelas que simplemente añaden detalle, quizá no haya tanto interés en ellos, sobre todo que no están publicadas en español, no todo el mundo puede acceder a ellas, por lo tanto no son el principal interés actualmente. De tal forma que Esselmott es un autor que sí que compone dentro de Malaf, pero que está como relegado a un segundo plano. En primer plano tenemos a Erickson, que es un autor que desde el principio lo que plantea el lector es un reto, es meterse dentro del mundo de Malaf y no simplemente como ir a leer un libro y ya está, y cuando cerremos ese libro, cuando llegamos a la última página, habremos pasado una nueva etapa y punto. Es más, yo cada vez que termino una de estas novelas necesito como un momento de autoconsideración, y decir, bueno, pues hemos aprendido esto y hemos observado esto u otro. ¿Qué realmente hay detrás de cada una de las historias, de cada uno de los hilos que se van desarrollando, que se van desenrollando a lo largo de esta novela? Que además de ser larga también es inmensa por el conjunto de ideas que se expresan dentro de la novela. Hay varias trilogías, podríamos considerar novelas secundarias, algunas de ellas las ha escrito también Erickson, no estando publicadas en español pasan a un segundo plano totalmente para nosotros como lectores pues por lo mismo que las novelas de Selmot. O sea, no están dentro de, en mi caso concreto, desde mi punto de vista para aquellos que os encontréis en mi situación, no están dentro de mi alcance a la hora de leerlos. Entonces pasamos a un segundo plano. Una de las cosas que yo estaba buscando dentro de estas novelas es ese ambiente grande, bien construido y bien pacetado, de tal forma que la trama se desarrolle un poco más a la imagen de cómo está o no aumentada la novela, sino que se vaya construyendo y se va expandiendo el mundo de tal forma que vamos conociendo cómo van generándose esos distintos conflictos. Podemos ir viendo cómo se va expandiendo a la misma medida en la que se van expandiendo las tramas, pero eso nos da la sensación de que no conozcamos el mundo en absoluto si de repente aparezca una isla enorme en medio del mundo, sino que todo ese concepto, toda esa historia, todo ese escenario ya estaba ahí, sino que vamos descubriéndolo como indagadores de esta historia. Otra cosa que es muy importante de las novelas de Malas es la convergencia de las diferentes, trazas de las diferentes culturas, de las diferentes formas de vida que tienen cabida dentro del mundo de Malas. El sistema de magia de Malas es un absurdo y absoluto y vasto caos. Hay formas muy diferentes de usar la magia y además están explotadas de tal forma que siempre tienen que ser útiles para la trama. Tienen sus limitaciones, por supuesto no es este vasto universo y es fantástico como lo desarrolla Erikson en sus novelas. Yo soy una persona que le doy muchísima importancia al escenario donde se desarrolla la historia, no me importa qué Pokémon luche, lo importante es en qué gimnasio. Sobre todo en estas últimas lecturas me identifico muchísimo más con las novelas porque me siento muy dentro de lo que yo estaba buscando, donde yo me puedo identificar con cualquier personaje en cualquier momento y verme envuelta en una escalamuza como en cualquier juego de rolas donde podéis encontrar mucha información sobre Malas. Si tenéis la cuenta del Twitter y el blog de El árbol sonriente, os dejaré links abajo donde podéis ir a buscar cositas. Es alguien que lleva un blog en el que habla pues de fantasía y ciencia ficción, novela de género. Yo me he encontrado con que es uno de los lectores de Malas más dedicados a estas novelas. Hay varias entrevistas publicadas en su blog, hay varios artículos, varias reseñas por supuesto. En su cuenta de Twitter si os llama la atención Malaz, si estáis dudándolo o no, os recomiendo que lo sigáis. Ilustraciones, citas, frases y pequeños highlights que vais a encontrar dentro de su cuenta que publica de forma periódica y que ha ido publicando y que van a hacer que os entre fervor por esa saga. Y por supuesto os animo a que sigáis al sello porque no solamente se dedica a publicar y a publicitar sus publicaciones sino que también da un poco más de juego. Difunde muchísimo contenido sobre sus novelas que publican otros diferentes autores y blogueros y así que os dejaré un puñado de links abajo. Si tenéis pensado iniciaros en Malaz y todavía no estoy seguro, os van a daros ese feedback que necesitáis, esa información de base que necesitáis y que yo creo que más o menos he ido completando con este vídeo que ha salido pues desde debajo de una piedra y que me ha sacado de la manga. Pero antes de terminar quiero enseñaros las ediciones. Sí que es cierto que facturé de idea, como decía antes, publicó hasta la séptima parte. Eran ediciones en tapa blanda en un primer momento cuando descubrí esta saga. La verdad es que estéticamente no me llamó absolutamente nada la atención y todavía estas novelas estéticamente están un poco lejos de mi estilo pero están también muy dentro de artísticamente, de algo que me encanta consumir. Así que no tengo ninguna queja al respecto. Estas primeras de factoría de ideas están muy lejos de mi estilo. Entonces, aunque me gustaba el contenido, ya por fuera no me gustaba tanto. Tiene que haber como una colisión, una combinación de estos dos elementos de contenido a la superficie. Para mí tiene como una importancia. No me preguntéis por qué, pero yo soy una persona muy visual. Entonces esta sintonía que sí que hay entre estas ediciones y mis gustos, pues para mí es importante. Una de las cosas más importantes de estas novelas es que son ediciones de tapadura con sobrecubierta. Yo soy una persona a aguantar poco peso en las manos, así que para mí el peso sí que es un problema. Esta primera parte no tuve ningún problema y con las pruebas de la casa de la muerte ni con casa de cadenas he tenido problema de peso, pero Memorias de Hielo sí que ha sido un inconveniente, pero también es un libro mucho más contundente, así que es comprensible. Todas las encuadernaciones tienen el mismo color debajo de la sobrecubierta, de tal forma que tiene esa sensación de gastado, de que le faltan porque han pasado por manos. Todos tienen pues esta cinta de separación de páginas. Y todas las novelas están decoradas con este mapa de Darujista. Las salvaguardas de las portadas de la contraportada. Algo que encontramos en esta novela es algo que os sugiero que leáis, que es la nota del autor. Aquí un mapa de Genovakis. Y aquí tenemos una relación de personajes. Yo esto ya lo he enseñado en un vídeo cuando recibí esta primera novela, pero fue en 2017 y creo que tener toda esta información dentro de este vídeo va a ser interesante para aquellos futuros lectores que se quieran internar en esto. Hay una descripción bastante apurada de muchas de las de las distintas facciones que podemos encontrar. Yo la primera vez que me encontré con esto dije, por el amor de Dios, ¿qué es todo esto? O sea, tres páginas de personajes, descripción de personajes, así a grosso modo. Y claro, es muy vasto. Y luego otra cosa que encontramos en la mayoría de los capítulos es este tipo de contenido precedente, como poemas, distintos fragmentos de historias que conforman el trasfondo de la novela. En general, las novelas están muy bien diseñadas. Sí que es cierto que no en todos los ejemplares tenemos todos los mapas. Tampoco los necesitamos para leer memorias de hielo. No tenemos tantos mapas como en Jardines de la Luna y la verdad es que no creo que sean necesarios. Aquellos que estáis pensando en leer Malad, estéis decididos a ello, que os animo a hacerlo porque es una historia fantástica. Si os gusta Juego de Tronos, por ejemplo, esto os va a pasar a un siguiente nivel de Juego de Tronos, va muchísimo más allá. En definitiva hasta aquí llega toda mi diatriba sobre Malad. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Os animo a que visitéis a la gente que os dejo abajo en la descripción enlazada para que conozcáis todavía más esta historia. Y eso es todo por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle a me gusta, suscribiros y compartir el vídeo. Hasta la próxima.